Presidente Diosdado Cabello, Vicepresidenta Tania Díaz, Tania Valentina, Vicepresidenta Gladys del Valle, Requena, Secretario Fidel Ernesto Vázquez, queridos compañeros, apreciados constituyentes. El decreto en cuestión se refiere al Centro Internacional de Inversión Productiva que está creado en la ley que acabamos de aprobar en la disposición contenida en el artículo 15. Se trata de un instituto autónomo con patrimonio propio que está adscrito a la Vicepresidencia de la República, quien ejerce el control de tutela y quien además puede dictar las resoluciones de gobierno. Esto supone que tendrá un patrimonio propio y que este instituto centro, como lo dice su nombre, de la inversión extranjera, será distinto e independiente de la República, tal como son todos los institutos autónomos. quiero destacar en relación a este instituto el reenvío que hace al artículo 5 de la ley que acabamos de aprobar. Ese artículo 5, cuando toca el tema de los sujetos y bienes jurídicos sujetos de protección, se refiere a los derechos humanos del pueblo venezolano y sus garantías, a los derechos, intereses y patrimonio de la República, a los derechos de terceros incluidos inversores, otros estados, personas naturales o jurídicas relacionadas con la República o donde la República tiene intereses patrimoniales, a la pequeña y mediana empresa nacional, respetando siempre los principios y valores constitucionales y de derecho internacional público como la paz, la estabilidad internacional y la prohibición del uso de la fuerza. de tal manera que este centro que será de acopio, esperamos, de el llamado a la inversión nacional y a la inversión extranjera productiva, está orientado fundamentalmente a lo social. Es prácticamente el cumplimiento del artículo 2 de la Constitución, que a la vez transversaliza todas las normas de rango económico. Venezuela es un Estado social y democrático de derecho y de justicia. No es una democracia burguesa, no es una democracia liberal, no se trata del Estado liberal tradicional, sino que fundamentalmente es un Estado social refundado en la Constitución del 99, pero que debemos ir construyendo. Este centro internacional, que es quizás la norma inmediata o la medida inmediata que se desarrolla a partir de la ley que vamos a aprobar, tiene los mejores auspicios, recursos, sobre todo por la manera como se ha llevado este areópago, esta asamblea de pensamiento y de luces para el bien de la patria y el bien de Venezuela. Resumo, es un instituto autónomo de derecho público con patrimonio separado, independiente, tiene su sistema de control como lo tienen todos los institutos autónomos, solo que el origen es un origen constituyente y no de la legislación ordinaria. Tiene un sistema de control que ejerce la Contraloría General, así como la ley. Tiene un sistema de control constitucional y de control de legalidad de sus operaciones. Y algo que se me olvidó decir y que ahora retomo, mientras dure la Asamblea Constituyente, hay un sistema de control que también ejercemos, que es el de las bases comerciales, sobre todo los actos, sean leyes constituyentes, leyes constitucionales, decretos, operaciones constituyentes o actos, acuerdos constituyentes sin forma de ley. Cualquiera que sea, está sujeto como este a un sistema de control de las bases comerciales. ¿Y cuál es ese sistema de control? La identidad de la República, las garantías democráticas, la progresividad de los derechos humanos, el yugentium y el derecho internacional y sus principios y valores. Ese es el que ejerce directamente nuestra queridísima Asamblea Constituyente, independientemente del resto de los controles que ordinaria y normalmente pueden ejercer los ciudadanos en Venezuela. Esta aprobación, que seguramente se va a hacer con el mismo entusiasmo, lo es para ya ir concretando las medidas y decisiones que ahora le corresponde al Presidente de la República, a la Vicepresidenta Ejecutiva, al Directorio que se nombrará en este Centro Internacional, pero siempre orientado al Estado Social, a los derechos humanos, a las necesidades de las trabajadoras y trabajadoras y sus salarios, a la incorporación del sector privado nacional e internacional en el marco de la doctrina de Estado establecida en el texto constitucional. Muchísimas gracias. Ahorita cuando venía me dio, y entonces una de las niñas hace como para agarrarme, y yo digo dentro de mí, no se imagina mi peso todavía. Gracias. 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 Gracias.